Anesbaz trabaja en Camboya desde el año 1995 y desde entonces hemos apoyado alrededor de 95 proyectos. Camboya es un país de alrededor de 15 millones de habitantes en el cual el 80% de la población vive en zonas rurales y a pesar de que en los últimos 20 años la situación socioeconómica ha mejorado considerablemente, el 45% de su población sigue en situación de pobreza. El proyecto que os vamos a presentar es un proyecto de promoción de acceso al agua y saneamiento en Camboya en donde el 70% de la población no tiene acceso a saneamiento y el 32% a agua potable. El proyecto se implementa en el sur de Camboya, en una provincia que se llama Kandal, en tres comunidades rurales y la población meta es de alrededor de 17.000 personas incluyendo ocho colegios. El mínimo estándar de calidad es de una letrina por cada 20 personas y en los colegios que hemos seleccionado existe una letrina por cada 100 personas. El proyecto tiene tres líneas de acción fundamentales, formación a autoridades locales, a promotores de higiene y saneamiento, a profesores y a directores en prácticas de higiene sencillas como el lavado de manos con jabón, el consumo de agua potable, el uso y mantenimiento de letrinas. Otra línea sería el equipamiento de los colegios, filtros de agua, toallas, jabón y con la construcción de letrinas. Y un tercero es el seguimiento a que efectivamente esas prácticas de higiene y el comportamiento se está viendo modificado. En este proyecto lo importante no es la construcción de letrinas o la dotación de equipamiento, sino el cambio en el comportamiento de los hábitos de higiene de la población a la que nos dirigimos. Para poder llegar a más poblaciones y a más colegios os pedimos vuestra ayuda, vuestra colaboración y os animamos a que conozcáis mejor el trabajo que hacemos tanto en Camboya como en Asia como en el resto de países en los que trabaja ANESVAD.